Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años, con una gran infraestructura que espera acogerlos muy pronto. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura. Crecerás no solo como profesional, sino también como persona. Tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que queremos verte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. ¡Bienvenidos a tu universidad! Buenas noches con todos. Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio académico informativo que tiene como propósito el guiarlos durante la inserción a la vida universitaria, en este caso en la carrera de psicología. Saludamos también a todos quienes se van sumando a este espacio de orientación universitaria y además recordamos que todas sus preguntas son importantes para nosotros. Por ello, al finalizar nuestra intervención, daremos respuesta a cada una de ellas. Les invitamos también a que a través del chat vayan colocando las interrogantes que tengan con respecto a la carrera y de igual forma invitarlos a todos ustedes a que nos redacten los compromisos que tienen ustedes o los retos que han asumido al matricularse a la titulación de psicología. Voy en este momento a proceder a compartir una presentación para poder informar de mejor manera todo lo que concierne a nuestra carrera. En este caso, dejo acá los contatos de contacto, en este caso de mi persona, Giovanni Cuenca y de David Ortega, que estamos compartiendo en este momento o gestionando y estando a cargo de la carrera de psicología. Cualquier interrogante que ustedes tengan a través de su vida universitaria o en este caso del primer ciclo, pueden consultar a nosotros para poder solventar de alguna forma todas las dudas y gestionar y dar solución a las posibles interrogantes que ustedes tengan. Bueno, en este caso, la carrera de psicología se caracteriza por una formación integral de sus profesionales y brinda conocimientos científicos necesarios para comprender y explicar el comportamiento humano, permitiéndoles adquirir las habilidades básicas para realizar evaluaciones, diagnósticos e intervenciones psicológicas. Nuestro esfuerzo, en este caso, se refleja en construir y poner a su disposición un adecuado entorno de aprendizaje, fortaleciendo el dominio de la metodología investigativa y también de las prácticas a través de la generación de competencias, habilidades y destrezas desde un aprendizaje autónomo y responsable. En este caso, como ya lo había indicado anteriormente, agradecemos a todos ustedes por la confianza depositada en nuestra universidad y justamente en el caso específico de nuestra titulación psicología, que es una carrera muy humana. Tenemos un contacto o se puede brindar capacidades, estrategias para que ustedes se vayan formando y de esta forma puedan ustedes establecer líneas estratégicas, líneas investigativas y puedan establecer canales de diálogo, capacidades y aptitudes que les van a servir a lo largo de su vida, no solamente laboral, sino también familiar y social. En este caso, quiero compartir el testimonio de una compañera estudiante suya que en este momento, bueno, ya está egresada, pero es importante también considerar esos aportes que tienen los estudiantes, fijándose en las aptitudes que ellos hicieron y en el logro que ellos ya alcanzaron al poder completar su carrera en este caso. Mi nombre es Joana Valencia Estudillo, presidenta de Psicología Modalidad Abierta. Opté por estudiar Psicología, ya que me parecía interesante conocer la conducta de las personas. Esto, fusionado a mi pasión por servir y ayudar, fue mi mejor opción. La ilusión de complementar mi vida profesional estaba pendiente, porque al igual que todos en la vida, quería realizarme. La UTPL me abrió las puertas y emprendí el viaje estudiantil, me permitió crecer como ser humano, seguir siendo mamá, trabajadora, y estudiar de acuerdo a mi tiempo disponible. No fue sencillo, pero la constancia y dedicación me llevaron a cumplir con mi meta. La UTPL me dio la oportunidad y la aproveché. Decidí ser más y gracias a la UTPL lo logré. Si yo puedo, tú puedes. Muchas gracias, Joana. Bueno, en este caso explicamos lo que tiene que ver con el perfil de ingreso. Hay algunas capacidades. Buenas noches. Hay algunas capacidades que están en este caso forjadas en todos nuestros estudiantes. Hola, Jessica. Buenas noches. Qué gusto. Gracias. Bueno, como indicaba, hay algunas capacidades en este caso que están forjadas en nuestros estudiantes y que son ideales para que ellos puedan estudiar carreras de grado. En el caso específico de la psicología, hemos seleccionado de todo el bagaje del perfil de ingreso que tenemos en nuestra universidad, seis de las que consideramos importantes para nuestra carrera, que son el pensar rigurosamente, el comunicarse efectivamente, manejar las emociones en interacción social, el cuidar de la salud y bienestar personal, el aprender de forma continua y la solidaridad e implicación social. El pensar rigurosamente en nuestra carrera es muy importante, puesto que no es una carrera memorística, sino requiere una reflexión, sobre todo para indagar, ya que trabajamos con seres humanos. Entonces, es importante tomar los puntos de vista que tienen las demás personas, puesto que no son diferentes o puesto que son diferentes cada una de otra. Entonces, existe esta particularidad, para lo cual es importante justamente el hecho de comunicarnos de forma efectiva, sabiendo cómo las diferentes personalidades difieren unas a otras y poder llegar de una forma oportuna. El manejar las emociones en la interacción social, como todos sabemos, hay algunas enfermedades que son, por ejemplo, psicosomáticas. En este caso, nuestra salud mental es sumamente importante para poder también establecer algún tipo de salud física. El cuidar de la salud y bienestar personal, como bien hemos manifestado, la psicología es una carrera muy humana, en la que constantemente estamos rodeados de personas. y en este caso, nuestra prioridad en este caso es velar por los cuidados, por el bienestar personal, por el bienestar social y justamente colaborar de forma solidaria e implicarnos socialmente. Es una carrera que nos va a traer muchos beneficios personales y, sin embargo, es muy importante tomar en cuenta esto, es no olvidar de la parte humana. El hecho de aprender también de forma continua, en el caso de la psicología siempre hay muchos tipos de estrategias, muchos tipos de nuevos tratamientos, muchos tipos de elaboración de programas para evaluar, por ejemplo. Entonces, es importante no quedarnos solamente con lo que aprendemos en las aulas. Es importante también seguir preparando, tener un trabajo autónomo que nos va a ayudar con ese tipo de experiencia a ser mejores personas, mejores profesionales. Ok, ahora con respecto a la malla curricular. En el caso específico, en el caso de psicología, tenemos que es una carrera que tiene 120 créditos y tiene 46 materias. En ese caso específico, tenemos dos apartados que se refieren a la unidad básica y a la unidad profesional. Todas las materias de la unidad básica están referidas en la presentación que ustedes las observan. Actualmente, ustedes estarán matriculados en el primer ciclo en asignaturas como fundamentos históricos y teóricos, bases geológicas, procesos psicológicos básicos 1 y psicología social. La malla de psicología que tenemos muchas interrogantes, ustedes la pueden descargar y pueden ingresar en el enlace que se encuentra en color rojo. Van a poder descargar toda su malla y van a ver cuáles son las asignaturas en las que son consideradas ideales para que se matriculen en cada uno de los ciclos. En este caso, voy en este momento a dar paso a mi compañero Julio Alvarado para que explique brevemente lo que comprende con una breve descripción de cada una de las materias en primer ciclo. Julio, me parece que está moteado tu micrófono. Bueno, creo que tenemos algún inconveniente con el audio de mi compañero. Hasta que se pueda solucionar, voy a explicar un poquito más sobre la malla académica. Nuestra malla tiene algunos prerequisitos. En este caso, los que constan en el primer ciclo, obviamente, todos los estudiantes se pueden inscribir sin ningún límite. Sin embargo, ya cuando avanzamos al segundo ciclo, vemos que hay algunos prerequisitos ya establecidos. Por ejemplo, para yo poder matricular en la materia de psicología de la personalidad, lo que está en el recuadro en rojo, tengo que ya tener aprobada, por ejemplo, la materia de fundamentos históricos y teóricos. Entonces, en este caso, las materias vienen a ser como un candado porque se requiere que los estudiantes adquieran y tengan esas competencias básicas para poder seguir escalando en las demás materias. Como siguiente ejemplo, de la misma forma, la materia de psicología de la familia tiene un prerequisito que es psicología social en este caso. Si yo, por ejemplo, tengo que tener aprobada la materia de psicología social para poderme inscribir en psicología de la familia. De igual forma, para poder matricularme en procesos psicológicos básicos 2, tendré que ya tener aprobada el proceso psicológico básico 1. Estos prerequisitos también ustedes lo pueden descargar de la malla en el enlace que les indiqué. Ustedes pueden descargar toda la malla completa y los prerequisitos que están estipulados. Es importante también tomar en cuenta que en el caso de psicología tenemos nosotros tres niveles de práctico. Aquí solamente se evidencia uno porque las materias corresponden al apartado de la unidad básica. Los niveles de práctico corresponden, como su nombre lo indica, a la práctica. Se trabaja con entornos reales, con algunos centros de convenio que tiene nuestra universidad, para que ustedes puedan poner en práctica justamente la parte teórica que aprenden en las aulas. De esta forma, ustedes van a adquirir mejores competencias y a un entorno real, no solamente en base a los libros, en base a la parte teórica, sino poner en práctica todas aquellas habilidades, todos los teoremas, todos los principios y modelos que los hemos visto a lo largo de la carrera de forma teórica. Existen tres niveles de práctico en este caso. El primer práctico básicamente se refiere a algún apartado de instrumentalización, de observación. El segundo tiene que ver con evaluación y diagnóstico y el tercero tiene que ver con la parte de intervención. Esos prácticos no se pueden tomar dos prácticos a la vez, se tienen que tomar como los requisitos. Es decir, yo tengo que tener conocimientos de observación para posterior saber cómo evaluar y diagnosticar y una vez que yo ya evalúo, ya tengo un diagnóstico, yo ahí sí puedo intervenir. No se puede, por ejemplo, intervenir sin tener un diagnóstico o algún tipo de evaluación. Entonces, justamente por eso es importante que nosotros cumplamos con estos proyectos que están estipulados y justamente seguir las materias en el orden que están establecidos. Se sugiere que tomen en este orden y no se vaya saltando materia. Ok, vamos avanzando. Si bien en nuestra malla académica no está estipulado los requisitos de nivel de inglés... Ok, gracias. Gracias, David. Bueno, como indicaba, si bien dentro de la malla académica no está estipulado el nivel de inglés como materias dentro de psicología, es importante tomar en cuenta que en nuestra universidad, en todas las carreras, incluida psicología, es importante y como requisito para poder graduarse, el hecho de contar con una lengua extranjera o un segundo idioma. En el caso de nuestra modalidad abierta de distancia, el nivel de inglés que se requiere es el nivel B2. Ustedes podrán optar por algunas opciones, en este caso 3 en específico. Perdón, si B1, tal como lo señala la diapositiva, ustedes pueden contar con algunas opciones para poder establecer o para poder homologar este nivel de 1 de inglés. En el caso, hay algunas opciones como es el examen de edad. Es el examen, si ustedes consideran que tienen un nivel de inglés suficiente, pueden rendir este nivel de examen y se les ubicará en un nivel adecuado de acuerdo a las evaluaciones de nuestra universidad. Por ejemplo, si ustedes tienen algún certificado internacional, han seguido algún curso, en específico, por ejemplo, como tienen certificados del TOEFL o el PET, por ejemplo, pueden ustedes simplemente ingresar el trámite con este certificado que ustedes tienen y la universidad validará las competencias que ustedes tienen en inglés. La tercera opción en este caso es seguir el nivel de inglés, en este caso a través de unas academias que tenemos como convenio en nuestra universidad, que son la Academia de Berlitz, el Pearson y Cambridge en específico. En este caso, todos los requisitos que tienen que ver con el nivel de inglés, fechas de matrícula, datos adicionales, los requisitos, costos, etcétera, están en el enlace que les estoy señalando aquí en este apartado. Sí, servicios.tpl.edu. Slash inglés. Ustedes van a encontrar todo lo que se refiere justamente a este nivel. Ok, algún apartado importante sobre manejo de Canvas. No sé si ya se pudieron solucionar el inconveniente que le han ido, Julito. ¿Me comentas, por favor? No sé si nos puedes confirmar, Julio, tal vez. Si nos puedes escuchar. Bueno, vamos a ir avanzando en este apartado y luego retomamos y algo importante, en este caso, con respecto a los objetivos de la tutoría en modalidad abierta y a distancia. Sí, consideramos que previo a este apartado es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuál es la metodología y cómo se tiene que estudiar en la modalidad abierta y a distancia. Aquí lo más importante es el hecho de que nosotros tenemos estudios en los cuales el estudiante es el eje principal, alrededor del cual giran el tutor, el cual establece algunos recursos académicos importantes y que tienen el objetivo de mejorar el aprendizaje con respecto a los estudiantes y se manejan a través de nuestro entorno y nuestra plataforma universitaria. Y tal como lo señala la presentación, la labor tutorial justamente es el ofrecer un acompañamiento académico permanente para mediar el aprendizaje de todos los estudiantes. ¿Cómo estudiar en la mano? En este caso, para obtener algún aprendizaje significativo se requieren tres aspectos importantes. Mucho más en la modalidad a distancia porque requiere un esfuerzo adicional. ¿Por qué digo esto? Estudiar a distancia no es fácil, requiere de organización, incluso hay muchas personas, ustedes que trabajan, entonces tienen que dividir horarios. Incluso tienen que atender, por ejemplo, a su familia, tienen que estar en contacto con sus hijos. Entonces es un sacrificio, digamos, el hecho de poder trabajar y estudiar a la vez. Por eso es muy importante que ustedes sean un poco prolijos estableciendo estos tres aspectos, ¿sí? El orden, el trabajo y la autovaloración que les van a dar réditos para poder tener un mejor aprendizaje. Y la mejor motivación que tienen, pues es el logro, el hecho de conseguir su título a futuro luego de los cuatro años que establece la malla académica de psicología. Para ello es importante indagar en el horario de tutoría. En todas sus materias, ustedes al momento en que ingresan en la página principal, se visualizará un apartado que indica horario de tutoría. Ahí ustedes pueden establecer el contacto o el horario en específico mediante el cual el tutor se conectará con ustedes. El horario de tutoría se refiere al contacto directo que tienen con el tutor en ese momento y puede solventar las dudas o cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan. La ejecución de actividades, esto es muy importante y si vale la pena recargarlo muy bien, es sumamente importante que ustedes puedan descargar el plan docente de cada una de las asignaturas. En el plan docente están detalladas absolutamente todas las actividades que se van a llevar a cabo a las materias, todas las actividades como foros, como tareas, como chats, como videoconferencias, videocolaboraciones, etcétera, y también las fechas. Entonces, ustedes teniendo o ya revisando el plan docente pueden indagar en qué momento tienen que ejecutar las actividades. La revisión de materiales, también algunos docentes subirán y en la plataforma ya constan algunos recursos los cuales ustedes tienen que revisar en cada semana, pues les va a dar aprendizajes en cada uno de los tópicos estipulados para la semana que corresponde. Y el horario personal, esto también ya se refiere a cómo ustedes se vayan acoplando justamente al modelo de la universidad a distancia. Es importante que ustedes puedan organizarse y planificar su tiempo para que puedan atender cada una de las materias. Entendemos que es un poco complicado, es difícil, pero también a la vez es un reto el hecho de que ustedes puedan estudiar a distancia y más que todo por la motivación que tengan por aprender y el beneficio que les va a traer en lo posterior como profesionales. Bueno, en este caso a mi compañero le voy a dar paso a David para que nos explique un poquito acerca de los objetivos de la tutoría. Vamos explicando un poco de los objetivos y retomamos al campo. Bueno, igual unirme al saludo de bienvenida de Giovanni. Muy buenas noches con todos los estudiantes que nos acompañan en la jornada de la carrera de la noche de hoy. Importante mencionar y destacar, bueno, estaba revisando un poco las preguntas que hacían. La jornada hace referencia a la carrera de psicología. Hay algunos estudiantes que nos están preguntando sobre otras carreras. Entonces, en específico se tratará de la carrera de psicología, aunque varias de las informaciones que nosotros vamos a dar son transversales para el estudio de modalidad a distancia de nuestra universidad. En cuanto a los objetivos de la tutoría, como lo había mencionado Giovanni, ustedes al ingresar a la plataforma, al entorno virtual de aprendizaje que se maneja con las siglas de EVA, podrán encontrar los anuncios de cada uno de sus tutores, de sus profesores, de sus profesoras. Y lo primero que se establece es un horario para que lleven a cabo el encuentro, por así decirlo, con los profesores y el horario de tutoría. Está señalado un día específico y un horario que se comprende generalmente de dos horas. Entonces, ustedes a través del enlace de Zoom que consta en la plataforma y que sus docentes les hacen llegar mediante anuncio, pueden contactarse para llevar a cabo este proceso de tutoría. Este proceso de tutoría de consultas de asesoría no es obligatorio para ustedes. Sin embargo, está abierto para que en el horario establecido ustedes puedan interactuar con su docente y establecer varios objetivos que se ven en la diapositiva. Orientar la formación del estudiante, apoyar en el desarrollo de las competencias personales y profesionales. Más que nada, el objetivo de esta tutoría es orientar a ustedes, en este caso, en cuanto a su nuevo ingreso al sistema educativo de la universidad, en cómo es el desarrollo de las actividades. Habrá un apoyo en cuanto a explicar cada una de las actividades que tenemos que se establecen en las tareas y semana a semana el rol del docente, del tutor, es llevar a cabo esta explicación de los temas puntuales que se van a ver, se van a tratar en la semana, estipulando y tomando en cuenta los contenidos del texto básico o de la guía didáctica virtualizada y el objetivo que ustedes se puedan conectar es solventar dudas. Si tienen alguna duda puntual en cuanto a algún contenido, algún tema en específico, algún concepto que no está claro, puedan hacer uso del horario de la tutoría para que su docente aclare estas inquietudes. De igual forma, si tienen alguna pregunta, alguna novedad con respecto a las actividades de aprendizaje que se han estipulado, que pueden ser en contacto con el docente como el foro o chats, las actividades de aprendizaje autónomo que por lo general son cuestionarios, también lo pueden realizar a través del horario de la tutoría. Y el objetivo más que nada es brindar un acompañamiento, una especie de guía de orientación hacia su adquisición de competencias, de habilidades, de conocimientos, de las materias en específico, de los temas que se traten y también de las actividades de aprendizaje que cada componente, cada materia tiene estructurado. Entonces, como lo decía Giovanni, es fundamental que ustedes puedan revisar los contenidos del EVA, las tareas que se van a llevar a cabo y conocer también, descargar el plan docente, ya que ahí se estipulan las actividades que se van a llevar a cabo semana a semana. Hacer un poco mención acerca del proceso en cuanto a los canales de comunicación y de orientación que ustedes pueden llevar a cabo o que pueden, a través de los cuales pueden interactuar con su docente tutor o tutora. Principalmente lo que había hablado anterior, el chat de consultas y tutorías, que es prácticamente un entorno, en este caso, tal como estamos llevando nosotros a cabo, en el cual ustedes podrán conectarse, interactuar, encender la cámara en el caso de ser necesario, hacer las preguntas en vivo y en directo a su docente o utilizar también la opción del chat para que puedan establecer cualquier inquietud que ustedes tengan. Otro de los mecanismos o de los canales que ustedes tienen para contactarse con su tutor o con su tutora es a través de la plataforma del entorno virtual de aprendizaje. En la parte izquierda ustedes de la plataforma encontrarán una opción que se denomina bandeja de entrada. Esta bandeja de entrada hace referencia a una mensajería y es simplemente una mensajería en este caso que se establece entre el profesor del componente y ustedes y entonces ustedes en el caso de que no puedan hacer uso del horario de la tutoría por cuestiones laborales de pronto porque no pudieron por alguna situación en casa pueden hacer el uso de la mensajería a través de la bandeja de entrada y escribir un mensaje a su profesor en cuanto a sus inquietudes que tengan si pueden ser inquietudes en cuanto a las actividades que se tienen que desarrollar a las tareas que se tienen que desarrollar a contenidos específicos y asimismo su docente en el lapso de 24 horas en 48 horas como mucho dará respuesta a estas inquietudes y otro de los canales que se establece en este caso para la comunicación son los anuncios semanales que cada profesor cada profesora coloca a través de levas y entonces es muy importante que ustedes semanalmente diariamente entren a revisar estos anuncios los contenidos que cada uno de sus profesores coloca por lo general se suele colocar algún video corto que establezca cuáles son los temas o las temáticas que vamos a tratar en la semana despejando dudas les daremos a conocer las actividades propias que se tienen que desarrollar a la semana las actividades próximas a entregarse digamos si que son calificadas y también encontrarán material en este caso REAS que vienen a ser los recursos educativos abiertos que son materiales de apoyos que les sirven a ustedes para la adquisición de sus habilidades de sus competencias y de sus conocimientos pueden ser algún artículo algún documento un documento de pdf de word infografías etcétera presentaciones que les van a servir para la adquisición de sus conocimientos ahora voy a hablar un poco y darles a conocer también ustedes cuál va a ser su perfil de egreso el perfil con el cual ustedes al culminar la carrera de psicología van a obtener y van a salir digamos caras a la sociedad en primera instancia pues cuando ustedes terminen de cursar en este caso el componente de la carrera de psicología pues contarán con conocimientos en el área de las ciencias sociales y del comportamiento humano lo que había manifestado Giovanni al inicio de la jornada en nuestro campo de actuación en este caso tiene que ver con el comportamiento de las personas con el objetivo de realizar ya sean evaluaciones o evaluaciones de diagnóstico en el ámbito psicológico para poder intervenir en contextos del ámbito de la psicología ya sean en ámbitos sociales en ámbitos organizacionales en ámbitos educativos en primera instancia para dar respuesta digamos a las necesidades de comportamiento humano también importante que todo este bagaje que ustedes a lo largo de los cuatro años de duración de la carrera van a adquirir en cuanto a conocimientos teóricos a conocimientos científicos incluso la práctica que lo van a llevar a cabo en los niveles de práctica que mencionaba Giovanni que es ya un poco más en contacto con actividades propias de la profesión les permitirán llevar a cabo este tipo de trabajos investigación o resolver problemas sociales ahora mismo estamos atravesando por una situación compleja a nivel mundial que es la pandemia del coronavirus y vemos como los niveles de ansiedad de estrés de depresión conflictos familiares y rupturas familiares la misma etapa de duelo por parte de las personas que han perdido familiares vemos como afecta a cada una de las personas el ámbito laboral el hecho de realizar teletrabajo también tiene sus afectaciones entonces cuando ustedes culminen la carrera tendrán estas competencias estos conocimientos para llevar a cabo estos procesos de evaluación de orientación en este caso a las personas que acudan a ustedes para orientarlos guiarlos a conocer un poco de los procesos o evaluar un poco la personalidad los posibles dificultades inconvenientes problemáticas que cada una de las personas estén atravesando y finalmente también un campo en el cual ustedes puedan llevar a cabo una vez que culminen sus estudios es el campo de la investigación netamente puede ser en este caso tal como nosotros aquí presentes el ámbito de llevar a cabo una carrera profesional docente ya sea en instituciones de educación superior como universidades o tal vez en colegios y entonces llevar a una carrera de investigación en el ámbito científico en la siguiente diapositiva se referencia un poco a temas similares sobre el campo de ocupación que está ligado a su perfil de ingreso lo que les había mencionado pues estarán en condiciones de emitir diagnósticos psicológicos en diferentes contextos profesionales ya sea en contextos que traten con niños con adolescentes con la población en general con población ligada en el ámbito laboral ahora con la cuestión de teletrabajo con adultos mayores y esto les permitirá adquirir un bagaje de conocimientos generales que luego dependiendo de la situación de la problemática de la gravedad por así decirlo de la problemática de la persona a la cual ustedes ayuden en intervención podrá ser derivado a otros especialistas a psicólogos clínicos a psicopedagogos a psiquiatras etcétera desarrollos en el ámbito de la psicología primaria ya sea en el ámbito social dar apoyo a aspectos sociales incluso trabajar en organizaciones o entidades públicas gubernamentales o privadas que se dediquen al ámbito social por dar un ejemplo el ministerio de inclusión económico social fundaciones en cuanto a apoyo social que existen aspectos comunitarios de proyectos que puedan desarrollar distintas organizaciones o el tema también organizacional y finalmente lo que les había mencionado pues quienes de pronto estén un poco más orientados en el tema de la investigación en el área de la psicología lo podrán desarrollar ya sea vinculándose a entidades de educación superior que hagan investigación o a organismos encargados de lo que es la investigación psicológica sobre todo con temas relacionados a problemas un poco más del ámbito de la salud mental que ustedes puedan dar apoyar en este caso con sus conocimientos listo muchas gracias David vamos a retomar un poquito sobre el manejo de cambas por parte de nuestro compañero Julio hemos visto que hay muchas inquietudes justamente respecto al manejo de cambas que si bien estos serán en la jornada de inducción que consideramos tan importante que ustedes puedan tomar este curso para que se vayan familiarizando justamente con la plataforma y puedan cumplir a cabalidad todas las actividades que están pendientes pues a Julio te doy paso a ti bien primero les estaba agradeciendo a todos por esta asistencia a todas las más de casi 600 personas en este espacio y las que también están a través de las redes sociales siguiéndonos en vivo les agradezco muchísimo y como dijo Giovanni les agradecemos por confiar en nosotros voy a hacerlo un poco más práctico voy a compartir para que podamos ver primero como va el funcionamiento del canvas y todo lo demás vamos a empezar primero con el hecho de que podemos ingresar al mismo desde la página UTPL si ustedes ven por ejemplo es importante primero que ustedes comiencen a conocer a su universidad a través de sus medios digitales también principalmente los medios digitales ¿por qué? porque es el principal nexo que tenemos para con ustedes tenemos diversidad de medios digitales pero es importante que ustedes comiencen a explorar todo lo que lo que les ofrece tanto la página UTPL así mismo con el con el Eva Canvas Eva y Canvas a veces decimos a veces decimos camas pero es el mismo propósito para el estudio de ustedes entonces aquí ustedes pueden ver en esta parte de arriba hay algunos servicios y entre ellas está el Eva ¿sí? bien vamos a ver entonces acerca del Eva podemos ver por ejemplo que ustedes cuando ingresan aquí les va a ir directamente si no están logueados se van a loguear y de repente ustedes van a aparecer aquí cargadas en su plataforma todas las asignaturas en este caso voy a servirme de la asignatura que tengo yo a cargo y que muchos de ustedes han de ser mis alumnos que es Fundamentos Históricos y Teóricos de la Psicología ojo voy a hablar realmente como ejemplo de la asignatura pero el funcionamiento básicamente es el mismo en todas las asignaturas ¿sí? como ustedes pueden ver en la pantalla principal el Eva Canvas tiene información general acerca de la asignatura y también tiene algo importante que ustedes pueden encontrar aquí que es el plan docente el texto básico y la guía didáctica ¿sí? veo que muchos en el chat están preguntando acerca de cómo ingreso o cómo descargo el texto básico bueno pues aquí ustedes tienen la opción por ejemplo de la descarga cuando ustedes hacen clic ahí pues les envía a un instructivo que ustedes tienen que seguir para justamente descargar el libro y digamos en caso de haber inconvenientes pues la universidad también nos ofrece a través del número de la universidad llamar a la extensión 3200 que es ebooks o también al correo ebooks arroba utpl.edu.es en el caso en el caso de que tengan dificultades para descargar sin embargo la mayoría digamos van a tener no creo que tenga mayor inconveniente es un proceso muy sencillo pero en el caso de haberlo pueden hacerlo en tanto el número que les acabo de mencionar como en el link o en el mail que les acabo de mencionar ¿sí? bien una cosa importante miren aquí tenemos nosotros este un resumen si se quiere o un varias maneras de ingresar al contenido que tenemos directamente subido cada asignatura para que ustedes puedan trabajar en estos contenidos y puedan ir empapándose de la asignatura ¿sí? es importante es importante que ustedes manejen todos los aspectos del canvas miren por ejemplo para este caso en la asignatura de fundamentos tenemos dividido en base a resultados a veces hay unas escrituras que tienen más resultados otros que tienen menos resultados pero estarán divididas en las semanas que contemplan estos resultados en este caso para fundamentos ustedes pueden ver que tienen tres resultados para la semana uno a cuatro ¿sí? para la semana cinco o ocho tenemos otro resultado y para la semana nueve a dieciséis que vendría a ser básicamente el segundo bimestre tenemos un gran resultado que va a abarcar los contenidos que tenemos que llevar en cada una de ellas ahora en cada una voy a empezar por esta partita primero me voy a entrar aquí voy a voy a ingresar a esta parte que es digamos el contenido de cada asignatura para este caso este con 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 fundamentos pues pueden ver por ejemplo que aquí incluso ustedes tienen otros recursos para poder ir ingresando ¿sí? incluso miren que esta semana uno, dos, tres y cuatro también es puesto aquí para poder ir avanzando también es otra manera de ingresar a esto ¿sí? pero miren aquí ustedes pueden encontrar todo el contenido que van a llevar este digamos durante la primera semana semana uno en nuestro y para quienes aquellos que ya vieron digamos ya trabajamos los primeros dos días vieron que trabajamos cerca de la unidad uno el legado de la antigua Grecia pues y todos los temas que están contemplados aquí esto digamos es un es un es extrae lo más importante de cada temática en cada en cada una de los de la semana a semana que van a ir desarrollando los contenidos ahora es obligación también de ustedes ¿sí? apoyarse en los libros ¿sí? en los libros en los textos base o en la bibliografía recomendada para que ustedes amplíen estos contenidos ¿sí? bien si bien nosotros estamos dándoles aquí digamos un compendio o un resumen o digamos una guía como su nombre lo indica para que ustedes puedan ir adentrándose a los contenidos es importante que ustedes exploren otras fuentes bibliográficas para que puedan complementar el estudio esto es como digamos como lo escucharon en la orientación es una de las cosas que ustedes tienen como obligación por parte de los estudiantes ahora hay otra cosa que mucho me han preguntado por ejemplo me dicen profe las actividades esto es todo el contenido estoy bajándole me dicen profe las actividades que están recomendadas al final son calificadas miren nosotros tenemos y ya lo vamos a ver en el plan de clases también del que vamos a hablar que es muy importante nosotros tenemos semana a semana actividades recomendadas justamente para que ustedes las desarrollen y vayan fortaleciendo los contenidos que ustedes van adquiriendo durante una X semana sin embargo tenemos algunas que son calificadas que se distinguen claramente que estas que son recomendadas como ustedes pueden ver aquí en esta de aquí ustedes les piden un grupo de actividades que pueden desarrollar para fortalecer aquello sin embargo estas no son calificadas ojo pero eso no quiere decir que no las hagan ojo sino que más bien los alentamos totalmente a hacerlas porque como les digo vuelvo y repito nosotros hemos diseñado esas actividades para que refuercen y complementen todo lo que ustedes van aprendiendo de la asignatura voy a utilizar otra semana para ver por ejemplo para hacer la distinción en cuanto al no solo al contenido porque vamos a ver que es un contenido diferente en la semana 2 vamos a ver otro tema que es la antigüedad en este caso pero me voy a ir a la última parte porque eso ya lo vamos a ver en la semana en clase miren aquí aquí mismo también tienen actividades recomendadas para esta semana para los temas de esta semana y aquí ustedes ya tienen la primera actividad calificada ¿sí? y aquí lo dice actividad de aprendizaje evaluado en la siguiente semana ustedes pueden entrar aquí a lo que es el foro ¿sí? todavía no va a estar habilitado ojo porque es en la siguiente semana pero ustedes pueden ver aquí cuando ingresan a la actividad les va a dar todas las indicaciones para que puedan desarrollar la misma en qué contenido se va a basar ¿sí? y cuál digamos es el propósito de la actividad qué es lo que les pide que hagan y qué estrategias ustedes pueden seguir para poder desarrollar esta actividad ojo es muy importante que ustedes leen estas indicaciones puesto que les van a dar las directrices que ustedes tienen que seguir para desarrollar plenamente la actividad muchos de nosotros estamos digamos refiriendo la rúbrica con la que se califica o sea la manera en cómo calificamos de acuerdo a estas indicaciones por ejemplo para este en este caso lo que se pide es un análisis de como ustedes pueden ver alrededor de 200 200 palabras ¿sí? alrededor de 200 palabras algunos me dicen pero 200 es muy poco pueden sobrepasarse un poco no es camisa de fuerza no vamos a contar palabras pero tampoco requiero un texto enorme ¿por qué? porque no vamos a evaluar esta cantidad de palabras vamos a evaluar lo que se pide puntualmente en actividad ¿sí? y ojo que aquí también todas ellas tienen que tener una respectiva citación porque el contenido tiene que tener un sustento bibliográfico es decir no podemos sacarlo de la nada tenemos que tener un apoyo que sustente lo que nosotros estamos afirmando o diciendo de aquí y esto lo van a encontrar en todas las semanas voy a volver a la página de inicio para que vean que hay otras rutas de ingreso a cada una de ellas ¿sí? ya que vimos esto de aquí ahora vamos a ver nuevamente la ruta de aprendizaje y si ustedes ven por ejemplo aquí dice actividades de aprendizaje evaluadas justo en la semana 1 de 4 si ustedes la aplastan y se despliega van a ver cuáles están contempladas acabamos de ver uno el foro ¿no es cierto? y aquí lo dice miren semana 2 ¿sí? semana 2 foro academia y aquí les dice incluso la valoración que tiene este foro y que representa digamos para sumar al final de la nota de 10 puntos que tienen que completar eso ya lo vamos ya lo voy a mencionar más adelante ¿sí? ojo también lo que les lo que les hablé puntualmente el plan de clases o el plan docente que es muy importantísimo es importantísimo que ustedes lo hablan lo desplieguen lo trabajen sí miren el plan docente aquí ustedes van a tener todo el contenido de la asignatura ¿sí? pero bueno esto a manera de cómo lo van a seguir o cómo lo van a trabajar les da desde el nombre ¿sí? funciones la identidad que tiene o la identificación que se le puede dar la asignatura y cómo esta se justifica dentro de la malla curricular y cómo les sirve a ustedes qué tan oportuno es la asignatura porque a veces de repente se nos pierde digamos la idea bueno ¿por qué estudio tanta historia? pues aquí lo va a decir aquí realmente menciona ¿sí? la utilidad no solo en la guía que también había virtualizado también menciona la utilidad y la razón de ser de cada asignatura pero aquí ustedes pueden encontrar la ubicación que tiene y la utilidad que tiene para con la carrera ¿sí? pero aquí está digamos la parte importante la estructura que ustedes tienen que seguir y que ya lo mencionó David a grandes rasgos ¿sí? de cómo ustedes pueden ir avanzando semana a semana en el trabajo que tienen que hacer para y les dice por ejemplo miren esta semana tenemos que hacer digamos tenemos que hacer tales actividades tenemos que ver y aquí les dice por ejemplo cómo se van a evaluar también cómo se van cómo están comprendidas qué tiempo de dedicación tienen que darle etcétera miren ustedes pueden ver aquí por ejemplo las actividades de aprendizaje en qué semana está comprendida qué recursos de aprendizaje pueden utilizar para la misma para que vean que no hay contradicciones aquí miren si llegamos a la semana dos y en la semana dos que teníamos tenemos el foro y aquí está miren foro ¿sí? cuyo temática es esta está todo o tiene una coherencia lógica lo que hace la universidad se preocupa muchísimo por aquello por tener una secuencia lógica entre lo que nos presentamos en el Eva Canvas y el plan de clases son diferentes fuentes de información solo que el plan es importantísimo porque como lo dice es una planificación y nos da la directriz de cómo va a llevarse todas estas actividades ¿sí? eso digamos como ejemplo voy a avanzar un poquito más referente a las actividades están semana por semana semana 7 y 8 y hemos terminado entonces aquí van a encontrar al final de cada semestre o al final de cada planificación de cada trimestre perdón cuántas horas de trabajo han tenido con el docente cuántas prácticas experimentales y cuánto autónomo dependiendo de la valoración de la asignatura y aquí ustedes pueden ver las descripciones de las actividades que tienen que cumplir en especial las actividades calificadas es lo mismo que van a encontrar digamos en el detalle dentro cuando entra la actividad en este caso miren semana 2 nuevamente el foro ¿sí? que es la primera actividad calificada que tenemos por eso me hago referencia bastante a ella y aquí tenemos otras actividades miren la rúplica con la cual se va a calificar ese foro lo que nosotros vamos a utilizar para juzgar cada uno de sus aportes para que ustedes sepan digamos qué es lo que tienen que priorizar dentro del desarrollo de la actividad ¿sí? estas son las otras actividades no me voy a centrar por favor más bien porque quiero que ustedes lo lean váguense los planes de todas sus asignaturas y léanse muy bien los planes pero simplemente voy a señalar los aspectos más importantes de cada uno otro otro aspecto que es bastante importante luego de cada uno es bastante bastante completo es la evaluación y cómo va a ser la evaluación de la asignatura del primer bimestre ¿sí? tomen en cuenta esto y esto no sé si lo mencionó Giovanni pero de todas maneras lo voy a volver a repetir la asignatura bueno perdón la forma de calificación en cada asignatura tiene tres grandes rubros si se quiere que son las actividades que están en aprendizaje en contacto con el docente ¿sí? que tienen un valor de 3.5 las actividades ¿sí? que son en este caso miren aquí incluso lo voy a mencionar el foro es una de ellas ¿sí? se va a ejecutar en la semana 2 del 12 al 18 de abril tiene una calificación de 1.7 ¿sí? en ponderación ojo a ver ¿por qué digo en ponderación? porque todas absolutamente todas las actividades que van a desarrollar ustedes van a tener una calificación sobre 10 puntos van a estar calificadas sobre 10 puntos y ustedes lo van a ver así en el EVACAMAS ¿sí? pero sin embargo la ponderación o la equivalencia que tiene está dada aquí lo pueden ver aquí por ejemplo si bien por ejemplo la persona que tiene 10 puntos o se saca 10 sobre 10 en el foro quiere decir que va a tener una calificación equivalente de 1.7 sobre 1.7 que es el valor que tiene y así sucesivamente conforme vaya bajando va bajando también la ponderación ¿sí? la segunda actividad en contacto con el docente que la tenemos en la quinta semana nos vamos a encontrar nuevamente con la quinta semana en este caso ¿sí? va a ser el chat académico ¿sí? que tiene un valor de 1.8 si ustedes suman 1.7 más 1.8 dan 3.5 que es equivalente a la actividad en aprendizaje en contacto con el docente ahora aquí tenemos una condición para las personas que tienen el chat académico ¿sí? es una actividad por ejemplo en este caso la actividad suplementaria que como lo dice actividad suplementaria es aquella que reemplaza al chat en el caso de que ustedes no puedan asistir al chat ¿sí? en el caso de que ustedes por A o B razón en el chat planificado con cada profesor no puedan llegar ustedes tienen la oportunidad de recuperar esa nota en la actividad suplementaria la cual va a aparecer en las dos últimas semanas de cada bimestre ¿sí? así que estén muy pendientes a él ¿sí? también está por ejemplo los aprendizaje autónomo que tienen que ver con dos evaluaciones parciales que ustedes van a desarrollar en la semana 3 y en la semana 6 ¿sí? ya lo podrían ir revisando y que promediar tienen un valor de un punto y la evaluación presencial bimestral que ustedes pueden ver que es una de las actividades más fuertes que tiene un valor de 2.5 el aprendizaje autónomo tiene el valor de 3.5 ¿sí? y por último tenemos el aprendizaje práctico experimental ¿sí? que son nuevamente actividades que están destinadas a poner en práctica los conocimientos que ustedes van adquiriendo durante el semestre durante el bimestre en este caso perdón y en este caso como pueden ver tiene un valor de 3 puntos perdón 1.5 por cada actividad ahora sumemos 3.5 en aprendizaje en contacto con el docente 3.5 autónomos son 7 y 3 del aprendizaje práctico experimental vienen a ser 10 puntos los 10 que ustedes tienen que completar al final de cada bimestre ¿sí? en el caso digamos que no se complete al final al final de todo digamos al final de los 2 bimestres no se completen los 10 puntos miren esto de aquí es similar al segundo bimestre no lo voy a repetir porque es similar al segundo bimestre las mismas indicaciones pero si ustedes al final digamos no completan los 7 puntos tienen una oportunidad ¿sí? de una evaluación de recuperación ¿sí? o evaluación final en la cual tiene el valor de 3.5 y que reemplaza al aprendizaje autónomo ¿sí? es decir que ustedes ya se quedarían con lo obtenido durante todo el semestre en el aprendizaje en contacto con el docente y el práctico experimental sin embargo el aprendizaje autónomo que son las evaluaciones que dan a lo largo del bimestre se reemplazarían por esta actividad para que ustedes puedan completar mínimo los 7 puntos con los que tienen que aprobar y les recuerdo algo eso ya lo vieron en la jornada de inducción general no hay redondeos 6.9 es 6.9 nunca va a subir a 7 ¿sí? ojo ojo con aquello ojo estén muy pendientes muy pendientes de eso ¿sí? eso es en cuanto digamos al manejo principal David ya les ya les indicó algunos aspectos este que tienen que ver con lo que es el 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 trabajo este para con digamos bueno vamos 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 a ponerle lo que es este el trabajo para con el con el los anuncios y todo lo demás ¿sí? vamos a ver ¿sí? voy a compartir nuevamente bien los anuncios por ejemplo vienen a ser y eso ya lo mencionó David pero lo voy a reforzar un poquito vendrían a ser todos aquellos todos aquellos recursos que suma el docente semana a semana para el trabajo con ustedes mire son indicaciones generales y ustedes ya deben haberlo leído en la asignatura que van desde un saludo de bienvenida las horarios y tutorías de Zoom que también están dentro del EVA aparte ¿sí? algunas indicaciones por ejemplo como cómo funciona el EVA estas indicaciones también están subidas y son diferentes actividades que facilitan los tutores para que ustedes vayan comprendiendo y adaptándose especialmente ustedes que inician en la educación de la modalidad de distancia de la UTPL para que se vayan adaptando ¿sí? a lo que tiene que ver miren por ejemplo aquí yo ya he resumido para ustedes ¿sí? y eso para la asignatura de fundamentos todo lo que tienen que cumplir y en qué fechas tienen que cumplir ordenado de manera de fechas ¿sí? y las valoraciones asimismo que tienen que cumplir esto como les digo son todo tipo de actividades de ayuda de recordatorios para ustedes para que puedan ir manejando pero es importante insisto esa partecita es importante que lo exploren porque ya nos hemos topado muchas veces como docentes que hay información que ya está subida miren por ejemplo ya está subida esto y hay alumnos alumnos que todavía pregunten ¿qué tengo que hacer? ¿sí? y más bien en vez de aprovechar digamos el tiempo en preguntar sobre el contenido y algunas otras cosas que pueden ser más utilitarias para ustedes por eso es importante que ustedes se exploren no importa si se equivoca no importa si si se frustran de repente manejándolo es así es hasta comprenderlo porque una vez que ustedes ya lo manejen lo dominen al EVACAMBAS será algo que simplemente ya les permita concentrarse en el pleno estudio de la asignatura y que las van a ir llevando a lo largo de toda su vida académica ¿sí? no sé bueno muchísimas gracias por este espacio no sé si queda algo pendiente que no dije Giovanni muchísimas gracias por escucharme y este bienvenidos nuevamente a la OTPL si Julito solamente si es que podrías evidenciar hay muchas consultas respecto a los chicos en cuanto a cómo ubicar el paralelo si señalar que es en la opción perfecto sí nuevamente voy a compartir esta partecita bien sí a ver para identificar el paralelo entiendo por ejemplo este aquí ustedes tienen muchas opciones digamos para navegar y es lo que les decía que es importante que navegue son diferentes maneras de ingresar pero aquí ustedes tienen el el link de personas sí cuando ustedes ingresan al link de personas se van a desplegar todo digamos acerca de quienes pertenecen y por ejemplo Lisset Anaí sí pertenece al paralelo 102 miren voy a buscar digamos otra persona este Natali Natali pongo aquí en el filtro sí y ya me filtra las personas y búsquense por su nombre pueden buscarse por su nombre y se encuentran y aquí ustedes pueden ver Natali Michelle pertenece al 101 Natali Lisset también al 101 pero Tania Natali pertenece al 103 entonces ahí vamos viendo o es una manera sencilla de identificar a qué sección o paralelo pertenece sección o paralelo a veces manejamos ese mismo digamos como sinónimos en este caso sí listo muchas gracias Julio vamos a avanzar un poquito en la presentación ahora igual queremos pedirles a ustedes por favor para que puedan interactuar con nosotros les invitamos justamente a través del chat establecer el compromiso que ustedes tienen en el desarrollo de sus estudios justamente en la carrera de psicología vamos a ir comentando algunos aportes que ustedes puedan tener y justamente incluso los retos que ustedes se han marcado al escoger esta carrera como repito es una carrera que nos va a traer muchos beneficios personales entendemos que cada uno de ustedes tienen sus motivaciones y quisiéramos que ustedes puedan compartir justamente esas motivaciones que los han incentivado a seguir en nuestra carrera una compañera tenemos de ustedes que nos coloca por ejemplo cambiar vidas justamente se puede cambiar vidas a través de la psicología pero es importante el podernos preparar el podernos establecer un poco los conocimientos que tengamos como personas conocer un poco el entorno en el cual nos desenvolvemos y justamente cuando establecemos procesos de diálogo saber por ejemplo cómo hablar con los demás cómo ejecutar por ejemplo tipos de entrevistas psicológicas por ejemplo si estamos con algún paciente o ejecutar algún tipo de actividad si los invitamos a ustedes por favor a que nos sigan explicando cuáles serían los compromisos aquí tenemos otro comentario de un compañero por ejemplo Oscar y Jennifer también es el conocimiento es el mismo criterio que le motiva mucho por el autoconocimiento esto es muy importante sin embargo hay que tomar en cuenta que bueno cuando estudia psicología y en el proceso de la carrera sale con muchas más dudas que aclarando conocimientos porque bueno mientras vas va aprendiendo más dudas va teniendo entonces en el caso del autoconocimiento sí es muy importante pero también a medida que va avanzando los estudios va a generar muchas más dudas y esas dudas se van a ir resolviendo justamente con los procesos de autoconocimiento con los procesos de ir revisando materiales con el proceso de ir justamente interactuando con nuestros docentes para aclarar esas problemáticas o estas dudas lo importante también en este caso no es el hecho de solamente quedarnos con los que imparten los docentes que es muy importante y se analizan tópicos y materias que son primordiales para su formación sino también ir un poco más allá como dice el tema de nuestra universidad decidir ser más profundizar un poco en los estudios no quedarnos solamente con lo que se da en las aulas sino ir avanzando ir progresando justamente en esas investigaciones que nos van a ayudar a crecer mucho más como personas e incluso aportar de mejor manera en la sociedad tenemos otro comentario por ejemplo de nuestra compañera Stephanie que se me acaba de perder bueno colaborar de forma solidaria con las personas que nos rodean muchas gracias Stephanie por tu comentario Camila por ejemplo nos indica que la desarrolla como profesional en el ámbito del bienestar y salud es el compromiso también similar al autoconocimiento en el hecho también bueno hay una compañera Daniela que indica que el comportamiento humano y las funciones mentales tiene mucha relación con la conducta y le interesa mucho justamente el hecho de ver cómo se relacionan estos procesos mentales estos procesos de condición y las emociones también es muy importante indagar sobre cómo esos procesos emocionales influyen justamente en las problemáticas que podamos tener nosotros como personas hay que tomar en cuenta que en la psicología la parte emocional la parte cognitiva juega un papel sumamente importante depende mucho también el estado de ánimo con el que nosotros tengamos el nivel por ejemplo de valía personal de autoconocimiento de autoconcepto para poder a partir de eso dar respuesta a posibles problemáticas que nos afecten por ejemplo ahora con el tema de la pandemia hay mucho por ejemplo alguna compañía para poder dominar el estrés y la ansiedad justamente por el tema de la pandemia entonces en este caso es importante poder contar con herramientas adecuadas para poder manejar este tipo de problemáticas vamos a leer solamente un último comentario aquí nos manifiesta por ejemplo Evelyn Gómez que la motivación para estudiar psicología es poder servir a la comunidad con sus problemas y traumas para poder exteriorizarlos y sanar y llevar relaciones interpersonales muchas gracias Evelyn por la confianza y por emitir este comentario justamente es muy importante el hecho de tener un autoconocimiento y un nivel adecuado a nosotros mismos para a partir de nosotros si nosotros estamos bien poder ayudar de forma significativa también a las demás personas bueno vamos un poquito más para avanzar vamos en este caso fue el foro de preguntas tenemos algunas preguntas que ya hemos dado respuesta a través del chat y en su mayoría se repiten la mayoría de preguntas estaban referidas un poco a la plataforma a que no sabían por ejemplo cómo ubicar los paralelos o cómo o cómo poder ingresar en anuncios académicos por ejemplo tenemos alguna duda que más se repite es por ejemplo en qué deben estudiar si en las guías didácticas o en los libros o en los textos bueno en este caso todo el material que está subido en la plataforma es importante las guías didácticas son una orientación que brinda el docente para que pueda tener un mejor aprendizaje del estudiante pero no significa que solamente se tenga que estudiar uno u otro se tiene que estudiar justamente todo el material la guía como su nombre lo dice es una guía que brinda diferentes orientaciones y diferentes pautas incluso va señalando algunos apartados del texto para poder direccionar en apartados importantes y ustedes si puedan lograr ese conocimiento que se puede establecer otra de las preguntas también que se referían y la tengo anotada es que algunos estudiantes indican por ejemplo que los horarios de tutoría se cruzan o coinciden en este caso es importante señalar que por lo general los horarios de tutoría son dos horas a la semana y no necesariamente quiere decir que el estudiante tiene que estar obligatoriamente a las dos horas de la semana junto con el docente estas horas de tutoría están establecidas para que el estudiante pueda establecer un contacto real por cualquier duda que tenga puede que por ejemplo la tutoría sea de 9 a 11 por ejemplo yo entro que se yo a las 10 de la mañana consulto con mi docente la problemática o la inquietud que tenga que se yo y a las 10 y media puede ingresar a otra materia y consulto también la problemática o la inquietud que yo tenga en este caso no hay ninguna inquietud no hay ninguna problemática perdón si es que coinciden estos horarios incluso ya como se mencionó mis compañeros hay muchos más canales que ustedes pueden utilizar justamente el sistema de mensajería por ejemplo ustedes pueden especificar al docente cuál es su duda y el docente también les responderá por ese medio no solamente por tutorías ese sistema de modalidad a distancia justamente se entiende porque no se cuenta con el tiempo suficiente como para estar en un sistema de estudios rígido y justamente la modalidad a distancia de nuestra universidad brinda esta flexibilidad para que ustedes puedan también un poco adaptarse en todos los estudios que tengan y en varias opciones de comunicación a través de los diferentes canales de investigación no sé si hay alguna otra inquietud en general chicos también si ustedes me pueden revisar ayudar a ver me dicen bueno las tutorías son calificadas no las tutorías no son calificadas en ese caso como digo las tutorías se refieren a el hecho de que ustedes puedan aclarar todas las dudas que tengan con respecto a los diversos apartados no sé si hay alguna otra pregunta que se pueda repetir con mayor presencia yo Giovanni y bueno una pregunta que estaba también en la parte superior hacían referencia a las tareas o a los deberes cómo se los envía o cómo en este caso podemos ellos pueden subirlos considerar en este caso como cuando lo mostró Julito en la plataforma ustedes en la opción de foro en la opción de cada una de las actividades pueden subir por ejemplo si el foro se habilita en la siguiente semana ustedes durante esa semana tendrán que subir la información en el enlace del foro así mismo cuando hacemos referencia a los cuestionarios que se vayan a enviar en el enlace de tarea del cuestionario al final ustedes podrán ingresar al cuestionario y resolverlo si es que tienen que subir algún archivo también estará estipulado cada una de estas actividades en la tarea en los encabezados cómo ustedes tienen que desarrollarlas y cómo deben subirla importante que se considere que cada actividad tiene unas fechas establecidas entonces ustedes esas fechas tienen que considerarlas y tomarlas en cuenta muchas gracias David igual la pregunta que se repite cómo van a poder enviar los deberes en este caso es importante que ustedes por favor naveguen en la plataforma justamente en la parte de los anuncios en su plataforma se especifica las directrices de la tarea o de la actividad que tienen que realizar por ejemplo un apartado de foro en el apartado de foro también se da la opción de que ustedes puedan o redactar su participación directamente en el texto en el recuadro del apartado de foro o subir un adjunto por eso es importante que ustedes puedan revisar constantemente el apartado de anuncios académicos en este apartado los docentes les especificarán cuáles son los alineamientos por ejemplo con respecto al apartado de foro si es que se limita una cantidad de palabras que tienen que citar si es que tienen que adjuntar un archivo que se ve en formato pdf o word pues en este caso cada docente les va a explicar cómo son los alineamientos respecto a la actividad que solicitan y lo más importante también justamente es el hecho de que chicos no se olviden por favor de revisar el plan docente si en el plan docente está toda la información referente a fechas actividades a desarrollar incluso a la rúbrica de calificaciones tomo vuelta de nuevo el apartado de foro si ustedes les piden por ejemplo revisar un ensayo respecto a la violencia por ejemplo y justamente en el plan docente se va a estipular en la rúbrica por ejemplo que se va a tomar en cuenta para el desarrollo del ensayo se va a tomar por ejemplo que no sean copias textuales de internet que sean aportes originales que se va a indagar que se yo sobre la capacidad de síntesis que tengan ustedes sobre pensamiento reflexivo aportes etcétera entonces el plan docente es un material fundamental para que ustedes puedan revisar ok otra pregunta que se repite es justamente con respecto al material bibliográfico en este caso adicional a lo que mencionó también julio en este caso ustedes pueden ingresar a la página serviciosutpl.duc.ec slash mbe material bibliográfico electrónico serviciosutpl.duc.ec slash mbe ahí ustedes pueden tener acceso a la descarga del material bibliográfico colocando los usuarios de las institucionales y también pueden descargar también el aplicativo esto es muy importante puesto que es un recurso básico en este caso para que ustedes puedan tener un aprendizaje significativo con respecto a todas las asignaturas que van cruzando ya en el caso de que no tengan algún inconveniente con respecto a las autoridades de Zoom si les pido en este caso se puedan contactar también con su docente recuerden que ante cualquier problemática o cualquier duda que tengan su docente es el primer canal al cual ustedes pueden acudir porque él es el responsable de cada una de sus materias si es que por A o B tienen alguna inquietud adicional igual como coordinación en este caso David y persona nos pueden comentar para poder aclarar las dudas o poder gestionar de alguna manera una solución al inconveniente que ustedes estén presentando bueno realmente no veo alguna otra pregunta que se repiten más que referidas a la plataforma bueno vamos a ir avanzando incluso ya para finalizar en este caso quiero en nombre de mis compañeros de Julio y David agradecer nuevamente a ustedes por la confianza que han depositado en nuestra universidad el hecho de asumir este reto por parte de ustedes demuestra mucho demuestra mucho demuestra el hecho de querer superarse de la motivación que tienen el hecho de querer prepararse un poco más justamente para tener mejores aportes y el hecho de superarse y no quedarse estancado solamente con tal vez un minutito lo que tenga con el nivel de bachiller entonces esta implicancia es muy importante y mucho más para nuestra universidad porque demuestra la confianza que ustedes han depositado en ellas y esperamos justamente a través de nuestros docentes a través de nuestra carrera y a través del equipo de gestión de calidad poder llevar a cabo un trabajo eficiente en el cual ustedes sean los máximos beneficiados en el caso de la psicología puedan ustedes proponer y gestionar muchas estrategias muchos proyectos muchos talleres relacionados a la prevención y promoción de la salud que se refiere a la psicología en general entonces desde allá les deseamos a ustedes el mejor de los éxitos en este caso sepan que nuestra universidad es una universidad amiga en la cual ustedes pueden confiar plenamente ante cualquier inquietud que tengan le doy paso a mis compañeros también si es que quieren también dar algunos comentarios finales respecto a esto si bueno gracias Giovanni gracias nuevamente a todos por asistir a este espacio en alguna de las cosas pues que comentaba Giovanni miren lo que nosotros estamos en este caso es dando una orientación general digamos de lo que se van a encontrar pero es importante que ustedes comuniquen o conversen bastante con cada uno de sus docentes pues cada uno de ellos digamos tiene su propia cátedra si bien por ejemplo la estructura es muy similar en todas ellas la manera en cómo buscar y todo lo que les hemos dado es muy similar pero sin embargo los contenidos y la importancia que revisten cada uno de ellos y cómo ellos se centran en cada en cada uno de estos depende justamente de cada docena así que por ejemplo digamos cuando preguntaban acerca de qué es más importante todo es importante todo es importante enfocarse pero por ejemplo miren para en el caso de fundamentos yo les he dicho en alguno de ellos que me va a lo mejor están preguntando por aquello les decía por ejemplo la guía didáctica les ayuda muchísimo porque tienen compendio pero eso no quiere decir insisto no quiere decir que no leamos el libro porque el libro nos amplía y también estamos nosotros como función docente para que nos pregunten a nosotros directamente qué es lo que no comprenden o qué es lo que no entienden de la asignatura porque se da estamos para aprender ese es el propósito de la universidad enseñar y la idea es que ustedes a través digamos de revisar todos esos contenidos nos vean preguntando para poderles dar las respuestas y satisfacerlos de mejor manera en cuanto a esas dudas o inquietudes que tengan pues nada más de mi parte agradecerles nuevamente la asistencia nos veremos en la sala con quienes corresponden y pues estamos al servicio de todos ustedes bienvenidos a OTP en mi caso igual bueno unirme a la bienvenida que desde el inicio se les ha establecido agradecerles por el tiempo que ustedes nos han proporcionado para esta actividad que llevamos a cabo esta jornada de psicología y también pues decirles los mejores de los éxitos a lo largo de la vida universitaria esperando que en los siguientes cuatro años pues ustedes logren alcanzar el título por el cual se han matriculado y también agradecer la confianza depositada en nuestra universidad para llevar a cabo sus estudios igual una buena noche con todo agradecerle también a los compañeros que han estado en cuanto al equipo de gestión colaborándonos para llevar a cabo la jornada de esta noche bueno muchas gracias con todos que tengan un buen resto del día que se han matriculado y Gracias.